Buenos días, presidente. Yo soy Lynn Gutiérrez. Para comentarle que en aapdepolitico.mx dimos a conocer que Felipe Calderón dijo desconocer los hechos que se le imputan a Genaro García Luna. En ese sentido, preguntarle si existe la posibilidad de que otros exfuncionarios del expresidente sean investigados o si él mismo también pueda estar bajo investigación. Y si me puede permitir otra pregunta más, por favor. Bueno, acerca de esto, comentarles que es una investigación, como es sabido, que se lleva a cabo en Estados Unidos a partir de la detención y extradición de Guzmán Loera. Se hacen las investigaciones y al parecer de ahí resulta la implicación de Genaro García Luna. Bueno, ayer la fiscalía en México emitió también un comunicado hablando de abrir un expediente. No sé si había una investigación en proceso o se abre el expediente a partir de los hechos que conocemos de esta investigación que llevan a cabo en Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos en la investigación, todo lo que nos solicite la fiscalía en el entendido de que se trata de un organismo autónomo, todo lo que se trata de un organismo autónomo, todo lo que se trata de un organismo autónomo, todo lo que se solicite, sobre todo en movimiento de dinero, en bienes, lo que tiene que ver con inteligencia financiera. Hoy estuvo en la mañana Santiago Nieto y él es el encargado de darle seguimiento a operaciones financieras. Y se acordó en la semana que le ha dado a la fiscalía y se acordó que todo lo que se tenga se envíe a la fiscalía, que es la instancia encargada de investigar sobre este asunto y proceder legalmente. No, lo que ya se sabe es bastante fuerte, porque es el mismo juzgado en Estados Unidos que trató el asunto de Guzmán Loera, es parte de la misma investigación, no es algo que haya surgido de último momento, lleva tiempo de esa investigación.